El día en que me entregues tu cariño, campanas a ver, seguro repicarás Y un diluvio de amor florecido, caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor, serán mil mares de adoraciones Hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré Como son del mundo todas las cosas, siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa, siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Yolima Pérez, linda Montocino Para el inconfundible, vence bien Morena, si tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor morena, todo será oscuridad Iré cantando por los caminos, mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo, rumbo a la perdición El día que me quieras seré feliz Yo juro por Dios seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Compadre, en Valle del Parque, Eumelia Durán Que lindo Compadre, a Torvo Sertana no podía fallar Mi villa A veces al recordarte me olvido Que tu no me quieras, que quizás nunca lo harás Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones que a veces me hacen soñar Pero los mares de mis pasiones No dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones Ya siento tempestad De tus pimpines la esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.